Este es Haru Tellez, es de Cuba, radicada en Miami, es modelo fitness que comparte sus viajes y su vida cotidiana. Tiene miles de seguidores en sus redes sociales y comparte algunas frases de motivación. Detrás de cada mujer existe una historia que la convierte en una guerrera. La mente es un espejo flexible. Ajustalo para ver mejor el mundo. Recuerda todos tus éxitos y desafíos pasados. Lo hiciste antes, puedes hacerlo ahora. Para dejar de hacer lo que no quieres, necesitas saber lo que quieres. Empieza a creer en ti y si eres diferente es porque eres única. Si te gustó este videito, no olvides compartirlo, darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal!